Restaurar algo que hace muchísimos años este proyecto estaba, se necesitaba ejecutarlo, se necesitaba una decisión política y se necesitaba gestionar fondos. Eso es lo que se hizo en este año y moneda de gestión. Y bueno, buscamos fondos, se invirtió por supuesto en municipal también y se pudo concretar esto que es una realidad y una necesidad. Así que más que orgulloso de poder abrir hoy nuevamente el viejo mercado de San Ducaray y que sea de utilidad para mucha gente que va a trabajar y que realmente lo necesitaba. Y destaco al empleado municipal que tantas veces se dice el empleado municipal o sí, el empleado municipal no trabaja. Estamos demostrando que con empleo municipal se pueden hacer muchísimas cosas. Lo hemos demostrado en Torno, lo hemos demostrado acá, lo hemos demostrado en Cierra la Ventana, donde hay gente que se pone la camiseta de su localidad y trabaja. Y bueno, esto es lo importante. Yo creo que más allá de inauguración, de que vengan los funcionarios, como decía Matías, esto es de la gente, esto es lo que tenemos que hacer porque para eso nos eligieron, es hacer las cosas que tenemos que hacer y que son necesarias. Y bueno, de eso se trata, dar mejor bienestar y posibilidad de trabajo a la gente. Recién cuando entró Matías, que lo hicimos recorrer, me decía le tengo que llevar a un lugar que no me acuerdo el nombre recién para que vea el intendente lo que pueden hacer desde el municipio si nos acompañan. Porque la verdad que sí, acá se questionaron algo de 800.000 pesos, pero hay más dinero invertido y hay mucho mano de obra que se hizo con empleados municipales. O sea, cuando se organiza el trabajo, cuando la gente se compromete, se pueden hacer cosas y de eso es lo que hablaba Matías. Hay un compromiso municipal de hacer las cosas, de que con el acompañamiento de la nación o de la provincia, de donde vengan los fondos, tenemos que acompañar y tenemos que tratar de que esos fondos rindan al 100%. Entonces, bueno, dice, bueno, tendría que llevar a ese municipio para que vea que sí se pueden hacer las cosas, que no solamente hay que esperar de nación o de provincia, sino que también se pueden hacer desde un Estado municipal acompañado por nación o por provincia. 17 familias son las que en su momento, me acuerdo cuando se firmaron en la delegación municipal, era como si irá a ser, no si irá a ser. Muchas veces se prometió y bueno, me acuerdo que se firmaron esas 17 papeles que yo le digo, en la burocracia hay que firmar papeles para poder llevar adelante el proyecto y bueno, en realidad la gente se fue demorando y parecía que ya otra vez nos mintieron y en realidad es que todos los papeles llevan mucho tiempo, es muy burocrático, pero ni bien nos depositaron los fondos, empezamos a trabajar y bueno, ya te digo, lo que faltaba lo puso el contribuyente de Torquia, no lo puso Bordoni, sino lo puso el contribuyente de Torquia, de todo el distrito para que lo disfrute la gente que va a trabajar y a su vez, todo el distrito va a tener la posibilidad de tener una marca que nos represente, porque esto va camino a eso, que tenga una marca que nos represente en los productos y vamos por más, porque esto es recién el comienzo, vamos para que la parte de embutido también se realice en este mismo mercado, así que a futuro ese proyecto recién venimos hablando con Matías, está también preparándose para poder elaborarlo a futuro.